Es importante mencionar el sicariato lamentable que se llevó a cabo en Empresas Polar, específicamente en Planta Polar San Joaquín, donde presumimos que lamentablemente la patronal, conjuntamente con unos testaferros, que en este caso son esquiroles, que juegan del lado del patrono, asesinaron a un compañero de lucha. Entonces nosotros también repudiamos ese tipo de acciones por cuanto al sicariato, eso de alguna u otra manera aquí en Venezuela ya se estaba acabando, pero que lamentablemente está reviviendo, pero nosotros tenemos que salirle al paso a esa serie de acciones.